Hola que tal amigos, yo soy Pablo el Incomparable El día de hoy les haremos un video acerca de como llegar de Escuintla hacia Palín Por el momento ahorita estamos acá en la salida de Escuintla Y vamos a hacer una parada allá en la Vuelta del Quetzal Y les vamos a ir enseñando como vamos llegando poco a poco Igual vamos a grabar cuando lleguemos hacia Palín, en el centro de Palín Vamos rumbo hacia Palín Bueno amigos, ahorita estamos llegando a lo que es un bañario llamado Agua Park Que como ven amigos lo tenemos acá en la parte de acá de enfrente No sé si ustedes pueden apreciar el rótulo que allá dice Agua Park Es un turicentro Entonces les vamos a ir mostrando poco a poco el camino Para que ustedes vean como es la distancia de aquí para Palín ¡Acompañen amigos! Y ya! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Como pueden observar I don't know Bueno amigos No 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 No